Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Pendiente! ¡Pendiente! Ahí se ató ahí Cuarta Hay que me he atrapado Mira pero Es en hielo del otro tipo El que te matas aquí Ok No 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 Tira No Mira aquí hay un Scar Sniper Bueno dos Sniper No Ven acá Toma No 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 Que yo no salgo porque no tengo vida Los tipos están arriba de ti y vienen para acá. Sal, marico, que queda uno nada más. Estoy empezando a querer mucho la... Mira, ¿tienes algo ahí que me puedas dar para curarme? No me da tanta madre, qué arrechera vos, no tengo nada. Estoy empezando a amar las trampas, maricola, huevola. Coño, te amo. Me entiendo que por atrás va a venir un coñazo a gente y yo no quiero morir. Esta partida está más linda. Esta partida está más linda. ¡No, me entiendo que por atrás va a ser bastante activa! ¡No, me entiendo que por atrás va a ser más o menos! ¡Algo! No me da nadie, marica Te sigo Bueno, parece una coneja, mamá, güey, el que debería pasar tan soy yo No me da nadie No me da nadie Voy, voy, voy Estoy contigo Te vieron, no? No Están entrando con otro Están entrando con otro Uno, uno tumbado Están entrando con otro Están entrando con otro Están entrando con otro Oh, ya tengo uno aquí Y lo de arriba ¿Lo mataste? Pega un picazo y si lo mataste Ok, 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 ok I like it Aguantame 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 Toma elástica, ¿eh? Eh, ¿qué? Toma elástica Toma elástica Ven Agarre esta nada más Toma, ¿qué hay más? Eh... 308 Ok ¿Qué me? ¿Ah? No, 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 no Ok 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 Suelte, drogo No me jodas Ay, si, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa que acabas de ver Ah, marico, lo tengo que hacer con uno malero Pesado con uno extra en la rápida y que me va a estar abriendo No hay mucha distancia, no pegamos Marico, me van a matar, joder Pero es que si no me voy Me van a matar, joder Me van a matar, joder Me van a matar No tiene cualquier cosa Yo tengo que hacer Malco ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué será que me faltaba? Uno atrás y uno adelante ¡Lo mamas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta! Marico, yo me quedo así. ¿Esto es tanto que marico?